Las familias que van a celebrar la Purísima con los productos tradicionales, para unas 50 personas tendrán que invertir al menos 3.913 Córdobas, según sondeo del Instituto de Defensa al Consumidor. Los limones dulces, 50 limones a 8 Córdobas cada uno, cuesta 400 Córdobas los 50 limones. Banano, 50 bananos a 1,50 cada uno, 75 Córdobas. La chicha, 6 libras de chicha a 20 Córdobas, cada uno son 60 Córdobas. Bolsa para la chicha, 50, valen 3.50, el total a 175 Córdobas. Azúcar, 4 libras a 13.50, 54 Córdobas. Hielo en bolsa, 4 a 6 Córdobas son 24 Córdobas. Varejón de caña, 15 varejones de caña a 10 Córdobas son 150. Cajeta de coco variada, 50 a 5 Córdobas, precio unitario, 250. Cajeta de leche, 50 cajetas de leche a 5 Córdobas, 250. Gofio, 50 Gofio a 5 Córdobas, cada uno son 250. Las canastas de las que hace Masaya, de las pequeñitas, esas 50 cuestan 10 Córdobas, cada una son 500 Córdobas. Los pitos, 50 pitos a 1,50, cada pito son 75. Las matracas, 50 matracas a 6 Córdobas, cada matraca son 300 Córdobas. Una virgen mediana de yeso, cuesta 1,350 Córdobas. Una virgen mediana. Si nosotros comparamos al año anterior, para este año aumentó 926 Córdobas. O sea, casi 1,000 Córdobas aumentó comparado al año pasado, dándote a conocer esto, que es lo más moderado. Porque si nosotros nos vamos con las cuestiones plásticas, lógicamente esto se te va a triplicar. Pomares dijo que algunos productos aumentaron de costo, como el limón dulce. El limón dulce está caro, está carísimo. Aquí te lo pongo, estoy poniendo 8 Córdobas, vale, un limón dulce. Y el año pasado lo compraba en 5 Córdobas. O sea, que aumentó 3 Córdobas, solamente lo que es el limón dulce. Las cajetas variaron, porque las cajetas costaban entre 3 y 4 Córdobas, hoy cuestan 5. Este 27 de noviembre, los nicaragüenses iniciaron con la novena a la purísima. Noticias 12, Darlene Tellez.